Soy nacido en llamo verde, ahí crecí con mis hermanos Disfrute mi niñez, mis abuelos me cuidaron Mucho agradezco a mi madre por el apoyo brindado Agradecido me encuentro, mil gracias le doy de veras A mi abuelito querido, es don Constancio Valderas También Julia Maldonado, mi abuelita que es muy buena Muchas gracias a mi madre, porque me ha dado la vida Es Micaela Valderas, que Diosito la bendiga La quiero con toda el alma, por usted yo doy la vida En las tierras michoacanas, donde conocí a mi esposa Una dama muy bonita, una mujer muy preciosa Es la madre de mis hijos, es más linda que una rosa Y con respeto, rayos y reño, les mando saludos a la familia Valderas Hasta Llano Verde, y puro pa' delante A los veintiuno me vine, a los Estados Unidos De los guerreros que tuve, de esos nunca yo me olvido En los Reyes Michoacán, trabajamos en equipo No me olvido ni tantito, de aquel que me dio la mano Compita Rosendo Ochoa, gracias te doy de antemano Gracias por darme el apoyo, que a mi siempre me has brindado Ahí va pa' Rufino Bello, un saludo le dedico También se encuentra chambeando, de este lado con los gringos Cien por ciento guerrerenses, tierra de gallos muy fino Ya me voy, ya me despido, lo digo con devoción El corrido que escucharon, es para José el Tejón Es nacido en Llano Verde, un hombre de corazón ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Gracias.